Vamos a Mar del Plata, dos mujerazas. Van a ver qué mujeres están con Pablito Costas. A ver. Ahí está, mirá. ¡Cuidado! ¡Por Dios! ¡Qué fuego! ¡La Archimó! Mi querida Archimó, tanto tiempo como estás, mi amor. Y May Alexandra. Y May Alexandra. Además, Susana hoy está festejando, así que ya la vamos a saludar. Está de cumple. La Archimó te está escuchando la roca salvo. Adelante. Dios, a roca salvo, ¿cómo estás? Mi amor, ¿hoy es tu cumpleaños? Hoy, hoy es mi cumple. ¡Feliz cumple! Pero feliz cumple, mi amor. Acá te ponemos el feliz cumpleaños desde el estudio. Festejé el trabajo. ¡Gracias! Festejé el escenario, así que empecé el año bailando, que me encanta. Ay, ¿qué te regalaron? Contanos, ¿qué te regalaron? De todo. De todo, después de las funciones nos fuimos a casa, hice así, fiesta, vino todo el elenco, vino May, todos los chicos, la pasamos bomba. De todo, collar, el cuaderno, ropa, de todo. Y el maridito, ese maridito que tenés, ¿qué te regaló? El maridito, la fiesta, me regaló, la organizó toda él, aparte. Mirá, qué guay. Me dijo, yo hago todo. Bueno. Bueno, perfecto. Y bueno, y después me regaló también cosas, los chicos. No, re bien. La verdad que estoy pasando un cumpleaños divino. Valeria, esta temporada, que ahora nos vas a contar, decidiste no estar como Vedette, y sí, tengo entendido que Carmen le puso ese título a May. May, ¿cómo lo estás pasando con este nuevo título en tu carrera, que está muy bueno, supongo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? La verdad es que muy contenta, muy feliz, no entra tanta alegría en mi cuerpo. Pero más allá del título, en realidad es compartir con todos estos artistas, en realidad. Eso es lo que me encanta, de Valeria, que aprendo montón, que es una artista súper consagrada en este país, de Carmen, de Fede, de Luis Albinoni. Estar a la altura de ellos es un gran desafío para mí, más allá del título, ¿eh? Bueno, pero si Carmen te da su derecha, May, es porque te lo has ganado, porque hay una preproducción antes de que un artista toque el escenario, que, bueno, Carmen no regala nada. Así que te amerita el lugar que estás ocupando. ¿A quién interrumpí yo? No, quería preguntarte por el tema de la Vedette, de esa policía, May. Ay, ¿cómo están viviendo esa polémica, las dos que son profesionadas de hace tiempo, con esta chica que recién se meten en el espectáculo y hay una polémica enorme? Sí, la verdad es que... Sí, 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 bueno, eso es un tema que igual se encarga el abogado de la producción, pero con ella nos llevamos bárbaros, brutales, una chica divina. Viene acá, cuando está en el escenario yo no veo a la policía, veo a una Vedette, a una artista, y la verdad es que lo hace muy bien y cada día va aprendiendo muchísimo. Tiene ganas ella, eso es lo más importante. Ahora, Valeria, vos que sabés mucho de esto, tenés años... Sí, viste que sigue viniendo todos los días. Ajá, tenés años de escenario. Digo, ¿cómo es ella como Vedette? Porque, bueno, sabemos que entrena mucho como policía, pero realmente tiene futuro, tiene una carrera por delante si ella decidiera dedicarse al teatro? Bueno, ella está empezando, digamos, que estar en este escenario con todos nosotros, en un espectáculo encabezado por Carmen, es empezar con la derecha, digamos. Empezó por la puerta grande, la verdad que tuvo mucha suerte, es un sueño para ella. Por lo que escuché, sé que ella siempre le tiraron el escenario, bueno, y está debutando en un espectáculo, es uno de los más importantes que tiene Mar del Plata hoy. No está como Vedette, está empezando, digamos. Si tenemos que hablar un poco de los escalafones dentro de la revista, sería como figura, como figurita, ¿viste? Y dice que siempre están las bailarinas y después las que tienen un destaque, empezó con un destaque, digamos. Bueno, ya hay más clases para empezar. Así que, bueno, tiene que, si quiere seguir, tiene que trabajar, tiene que aprender, tomar clases de baile, bueno, ¿no? Y formarse, como todas las que empezaron y que se tienen que formar para llegar a tener más participación dentro del espectáculo. Bueno, son muy estrictas. El lomo lo tiene, es linda. Sí, no, eh, Valeria, te quería hacer una pregunta. Vos vivís el día a día con ella, ¿no? Evidentemente esta chica entró con un montón de ilusiones, vos decís, ella viene de la policía, pero esto es como muy mediático, y no solo salta a lo mediático del tema que va en el uniforme, sino que también tiene una causa, digamos, en la policía. Quiero saber, anímicamente, ¿cómo la ves a ella? ¿Está bien? ¿De alguna manera se arrepiente de haber tenido estar en el momento que está y que todo el mundo hable de ella? ¿Cómo la ven ustedes en el día a día? ¿Con ganas de seguir o un poco arrepentida de todo? Yo acá, arrepentida yo no la veo, porque viene, nos faltó nunca, nunca dudó en ver qué hace, sigue acá y lo que está haciendo lo hace feliz. Tuvo un par de días así como medio tristones, digamos, al principio, porque para ella me parece que fue un shock la situación de saber que la apoyaban, que digamos que la fuerza le daba a la derecha y le dieron el ok para estar acá, y después lo que sucedió. Eso me parece que la bajó ni un poco, pero ahora yo la veo fantástica. Valeria, ¿qué tal? Ceci Rufa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Decís que ahora está contenta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Decís que ahora está contenta. Y recién decías, sos como exigente, Valeria, porque decías, bueno, sí, se tiene que perfeccionar, como todas las que arrancan, pero igualmente como figura que recién comienza, porque está comenzando, se destaca mucho más, digamos, que alguna figura que tal vez tiene más carrera. Ahora, ¿pasa eso o no? Por su historia, por lo que está pasando, tiene ya ese destaque. Mediáticamente, ¿no? Ah, bueno, sí, tomó, tomó, mediáticamente todo el mundo la conoce, la poli bebé. Y también puso el ojo en la obra, digamos. Y bueno, pero fue un caso que llamó la atención, ¿cómo no vamos a hablar de la poli bebé y con todo lo que le pasó? Es verdad, sí. May, ¿y vos qué opinás? ¿Opinás igual que Valeria? ¿Pensás que...? Sí, por supuesto, en cuanto a Romina. De hecho, la tuve en mi camarín. Ajá. Arrancamos juntas, éramos compañeras de camarín. Bueno, después ella volvió a su camarín cuando ya estuvo listo. Y sí, al principio estaba bastante bajoneada. Ojo, ella fue aprendiendo el día a día. Cuando llegó acá, no lo lograba entender. Ah, le enseñó a maquillarse todo, ¿o no? Sí, sí, le enseñé a maquillarse porque no tenía ni idea. Para ella era esto algo en un sueño, no lo podía creer. Yo le pregunté, ¿a ti te gusta...? Cuando llegó a mi camarín le pregunté, ¿a ti te gusta esto para vivir de esto, para que sea tu carrera? Y me dice, sí. Bueno, listo, entonces, dale, que te empiezo a enseñar. Porque detesto enseñarle a gente que no tiene madera ni ganas. May, me están escribiendo acá. No, no, sí. Entonces ella me dice... Espera, termina, termina. Sí, termina, May, espera. Termina, termina. No, no, nada, cuestión es que me dijo que sí, que tenía muchas ganas. Entonces, bueno, le enseñé a maquillarse, todos los tips que necesita para el escenario, para producirse y todo eso, que son muchísimos. Bien. Me están escribiendo acá gente de tu elenco. Y me están diciendo que vos estás un poco celosa porque ella te robó presencia mediática, ponen. ¿Es cierto que vos estás como un poco alterada? Porque vos sos picuda, ¿viste? Para empezar, no, 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 a ver. Soy picuda, no, responde y me defiendo. Claro. Mediática, ¿sabes qué? No me considero mediática, respondo. Y lo levantan en los medios que es otra cosa. Sí. Nada más, ¿no? Me encanta que todas tengan su protagonismo. Todas tienen su momento de mucho auge en los medios. Lo tuvo Valeria, Carmen, después Fede, yo, Luisa. Cada uno tiene su momento. No, para nada, no soy celosa, para nada. Soy muy segura de mí. Creo que se nota por encima eso. ¿Quién ha generado la coreografía de esta chica? La coreografía de Romina, el coreógrafo general del espectáculo, Francisco Arriagada. Y ella directamente, porque hay una cosa que yo no les entiendo a ustedes. Recién empieza, está aprendiendo. Y cómo, se tomó a alguien que no tiene la suficiente experiencia como para... Eso es lo que no me cierra. No creo que la hayan convocado solamente para cumplir un sueño. Claro, hay una realidad. No, no, tiene condiciones. Tiene condiciones. Todos empezamos en algún momento. Yo también, cuando empecé con Ricardo Fora, era mi primer espectáculo. Si bien venía de estudiar hace muchos años, pero todos tenemos un arranque, ese momento donde nos dan ese lugarcito y tenemos que saberlo aprovechar y de ahí seguir nuestra carrera. Yo creo que no es difícil entrar al espectáculo. El detalle es mantenerse en el tiempo y poder demostrar que tienes madera. ¿Y con qué? Entonces yo creo que se le dio una oportunidad a una chica que creo que tiene condiciones. Me llama la atención que están todos... Y ahí depende de ella, que siga avanzando. A mí lo que me llama la atención es que todo Mar del Plata está hablando de Romina. Ustedes en el espectáculo todo el tiempo le preguntan por ella, pero ella no ha salido a hablar. ¿Acaso no puede hacerlo por recomendación del abogado? ¿Le ha dicho algo a ustedes? ¿Por qué no sale a hablar a los medios? Me parece que sí, me parece que le recomendaron no hablar. Entonces, cerró la boca, sí. Es por eso. Sí, porque no puede hablar por ahora porque es un tema de abogados, entonces no puede dar ningún tipo de declaración, pero yo creo que en algún momento lo va a hacer. Valeria, ¿cómo está Carmen anímicamente? Sé que el espectáculo va bien, que tienen dos funciones, pero ¿cómo la ves a Carmen? Viste que tiene muchos pobres, muchos inconvenientes, tiene que cumplir con la justicia, el problemita con la mamá, con Anita, ¿cómo la ves? Su mamá, sí. Mira, ella cuando sale al escenario, espectacular, porque sabemos lo que es Carmen, la rompe todas las noches con una energía increíble. Claro, fuerza. Pero en la previa siempre la encontré, yo la voy a ver, la paso a saludar, a veces la vemos acá en la platea y está un poco bajoneada. El tema de su mamá la tiene muy triste. Claro. Todos los días, viste, una novedad. Está mejor la mamá, va mejorando, viaja. Ahora mañana ella se va a Buenos Aires a ver a su mamá. Claro, bien. Es un tema que la tiene un poco, viste, triste, pero bueno, lo va llevando como puede y como nos pasa a todos, que tenemos papás grandes y en algún momento nos pasan estas cosas. Claro. ¿Y sabés lo que me preocupa? Hay que, viste, mediar. ¿Sabés lo que me preocupa, May? El tema de Luisa, que iba a dejar la obra. Sí, 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 así se decía, pero no, para nada. Está contenta, está muy bien. Lo que tuvo que acomodar la producción lo arregló en cuanto a los tiempos y todo eso, porque cuando arranca un espectáculo hay muchas cosas que se van acomodando después en el camino. Pero yo creo que está todo perfecto, para nada. No creo que tenga ninguna intención de irse, Luisa. No, ¿qué se va a ir ahora? No. Está chocha y no sabés la ovación que tiene. Sí. Sí. Hay muchos dentro del espectáculo. Pero Luisa la rompe. Bueno, Carmen, por supuesto, ¿no? Sale la gente y ya lo sabemos. Pero digamos, Luisa es como la novedad, porque es la primera, creo, no quiero, es la primera vez que hace revista, me comentó Carmen, ¿viste? Y la verdad que está, no sé, tal vez hizo otras cosas, pero por lo que me dijo Carmen. Y bueno, y está bárbara, con sus monólogos, súper divertida, canta, tiene musical, la gente la ovaciona. Estamos todos muy contentos, porque es un gran equipo. Luisa con lo suyo. Fede está increíble, la verdad, con un monólogo y bailando. Mauricio Hortac. Bueno, Mike, que tiene su cuadro, que la rompe. Bueno, yo también bailando. Charlie Shee, ¿sabés lo que se divierte la gente? Es un espectáculo que la gente se divierte un montón, los musicales, tiene mucho musical. Así que es súper recomendable para que nos vengan a ver. Chicas, yo les agradezco infinitamente a las dos el móvil. Valeria, ¿vos sabés cuál es mi admiración? Hace a vos, te lo he dicho en diferentes oportunidades, admiro esas piernas, cómo las moves. Tengo un Michael Jackson que vi en la Avenida Corrientes hace ya unos cuantos años y dije, wow, lo que es ser una buena bailarina. Tengo toda la admiración hacia vos y estoy muy contenta que justo hoy, el día de tu cumpleaños, podamos estar conectadas. Así que te mando un abrazo muy fuerte. Y a May, y a May, que la felicito también la semana, May, mostrando ese cuerpo que humillás. Te digo, estoy desde el otro día chupando una ramita de perejil para tratar de llegar a la amistad tuya. No, 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 hay que comer. Pero me encanta... No, 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 hay que comer, hay que disfrutar. Sí, obvio. Me encanta tu cuerpo, me encanta tu lengua, que sos bravísima, que sos divertidísima. Pero tienes que venir a verme al teatro para que veas lo que hago en el escenario. Y si Dios me ayuda, en febrero voy a hacer una semanita en Mar del Plata y otra semanita en Carlos Paz. Quiero ir a cumplir con todos ustedes. Así que las voy a ver, las voy a ir a ver al camarín. Me encanta estar ahí en los camarines con ustedes. Un abrazo muy grande para Carmen, para Luisa y para todo, todo en el elenco. Beso. Chao, beso. Feliz cumple. Chao, mi amor. Terminá bien tu...